bueno señores vean esta esta controversia que tenemos nosotros ahorita aquí es un poquito complicada porque porque uno bueno el jefe pues fue hacer el pedido me fui yo con él lo puede hacer el pedido los llamados vamos a tirar este piso vinil van a traernos dos paletas para esta casa pero sin embargo señores el problema es esto que a ti te cobran por delivery pero mira dónde te lo dejan te lo dejan en la intemperie se supone que esto de este material así como es de frágil debería ir adentro los del bueno esta fue una tienda no muy popular digámoslo en pocas palabras porque es tienda en la cual pues casi no muchos compran compran muy poca gente en louis esa tienda es un poquito muy complicada por lo tanto yo pienso porque te cobran al delivery pero te lo dejan aquí en la intemperie imagínense ese material y si no hubiese y si no hubiese alguien acá para recibir o sea para meterlo más bien no para recibir sino recibir no importa meter el material a la casa adentro pues y ahorita así como está el clima ustedes lo pueden ver va a llover ya cerca imagínense dónde nos dejan el material aquí y si no hubiese alguien o sea como yo ahorita aquí que ven que viene rápido pues porque no se supone de que ellos hagan eso deberían de meterlo porque para eso paga uno de libre pero sin embargo en las otras tiendas que hemos comprado nosotros materiales en no vamos a ir los nombres reales pues sober o marjan tiendas así que son que surten un mayoreo pues ellos la el te cobran el delirio y lo meten para adentro de la casa porque para esta uno pagando porque si para eso mejor uno mismo lo va a ir a traer y pues lo mete para adentro pero el chiste es esto que está complicado con esta tienda esta paleta nos la trajeron apenas ahorita y ya va a llover y si no hubiese nadie el problema está que es material que se jode pues entonces es una complicación en la cual yo pienso mi punto de opinión que deberían las tiendas deberían de similar te dejo el delibri pero tú tienes que meter el material no es que ahí dicen bueno cuando uno paga el delibri uno no más abre la ventana y ellos lo meten para adentro todo adentro material esquivadito donde uno lo quiere pero estos manes no pues los es una tienda en la cual pues me deja a mí mucho que pensar aquí tienen el material y vienen falta otra paleta más que viene ya en camino que nos vayan a traer así es que estamos jodidos con los no good no good los igual que otro nombre pero voy a decir ahorita así es que señores aquí andamos ya ahorita vamos a tirarnos este piscito ahí les mostramos cómo va a quedar